Estamos a 5 minutos del impacto. La nave DART, lanzada el 24 de noviembre del año pasado en un Falcon 9 de Vandenberg, California, está llegando al dúo binario, a los asteroides esos, que están en órbita uno alrededor del otro, y va a impactar Dimorphos, el más pequeño, que mide 160 metros, es como un estadio grande. La nave DART tiene el tamaño de un lavarropas, y la idea es desviarlo en su órbita, muy poquito, un 1%, pero para poder medir la cantidad del impacto, para poder validar los cálculos matemáticos. Es la primera vez que se hace una misión de defensa planetaria, es histórico realmente este momento. Ya no hay posibilidad de mandarle ningún comando. Este es un gran momento, ¿eh? 40 segundos tardan en llegar a estas fotos. Se han parado en el centro de control de emisión, se pararon porque ya no hay nada más para hacer. En mirar y disfrutar las imágenes, nada más. Ya se ven, ya se ven, ya se ven la forma y las sombras en Didymos, que es el grande, y se empieza a absorber Dimorphos, cae más. Hace años, hace años que están trabajando en esto. A partir de ahora, DART no hace más maniobras, ya está, está jugado. Tien minutos. Tien minutos. Bueno, 70 metros. Pueden arreglarla en blanco. Tienen todos los telescopios apuntando acá, ¿eh? De la Tierra. Suscríbanse al canal, me gusta, me gusta. Un minuto. Ahora, veamos eso, me gusta, me gusta, me gusta. Últimas imágenes lleguemos. Últimas imágenes lleguemos. y ahora sí solo hay burfos solo hay burfos wow 30 segundos del impacto en realidad ya pasó el impacto porque es lo que demora en llegar las fotos wow oh wow oh my goodness 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 wow no 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 wow 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 ¡Un corto! ¡Oh, right! ¡Suscríbete! ¿We got it? ¡Waiting! ¡Waiting! ¡Y we have impact! ¡A tránsito para la humanidad en el nombre de la defensa de planetas! ¡Fantastic! ¡Oh, fantastic! ¡What a moment! ¡Muy few words can really capture this moment! ¡This is beautiful to watch! ¡Amazing! ¡Amazing! ¡What a team! ¡What a team and what an accomplishment! ¡Team! ¡A few weeks ago they had their last dress rehearsal! ¡They were getting emotional at the dress rehearsal! ¡They were like, this is crazy! ¡We're getting emotional! ¡This is not the real thing! ¡I can only imagine what they are feeling right now! ¡Yes! ¡Well, you can see them there on screen! ¡They're all pretty excited! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Hearing impact! ¡The curtains close on Draco feed! ¡That raw joy from the team! ¡Years of hard work! ¡And the weight of expectation! ¡Lifted off their shoulders! ¡This is... ¡This is amazing! ¡Oh, it's not the most of them looking at it! ¡No, no, 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 no! ¡Cengratulate! 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 ¡No, no, no! Ahora, muchas gracias a Zaito Ryder, saludos a Montevideo, esto es historia totalmente, totalmente histórico, totalmente. De la emoción tira el mate, dice María López, esta es la primera vez que se hace una acción realmente de defensa planetaria y se impacta un objeto para calcular eso justamente y que está a 11 millones de kilómetros y que mide solo 160 metros de diámetro. Estamos ahora en una nueva era, la verdad que sí. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el equipo de NASA, a todos los científicos y a todos los astrónomos que están trabajando con esto. Vamos a ver. Vamos a poner una repetición de, mientras hablan. Estamos haciendo una repetición del último minuto. Marcelo Brañoni nos felicita, si podemos poner la última foto que mandó un satélite, lo estamos haciendo. Va a haber una conferencia de prensa ahora. Esta creo que es la última foto. Esta creo que es realmente la última foto. Sinceramente es increíble lo que han logrado. Yo no veo nada ahí. Vamos a verla. Lo que pasa es que para mí detenerla en el momento que sucede es difícil. Esta, creo que esta es la final, luego hay una que llega cortada. Esta sería la última, esta es la última, sí. Qué increíble. ¿Cuál piedra se pega? Contra esta, ¿no? Pero sería que se va a pegar acá, en el medio, ¿no? Sí, sí, claro. La siguiente. Dice, es un día increíble para el equipo y para la humanidad, obviamente, ¿no? Dice, dame una idea sobre el escopo de DART's misión, ¿no? No es solo nosotros en los Estados Unidos que estamos enfocando en esto. ¿Puedes expandir un poco sobre eso? Sí, digo, la defensa planetaria es realmente un problema internacional. Nosotros estamos todos en este planeta juntos, ¿no? Sí. Gracias por la transmisión. Yo me imagino que la imagen que sacó la otra nave que está allí, la vamos a poder ver en la conferencia de prensa que van a armar dentro de 30 minutos. ¿Cuál es la fuente y se mostraron ahora las imágenes del CubeSat? Esperemos que sí. Lo que pasa es que en este momento se levantaron todos de las sillas. Bueno, ¿cómo saben que cambió la órbita? Están preguntando. Mario Ponturiero dice, calculo que Alicia, el otro, el CubeSat, lo habrá grabado. Esa es la propia cámara, el objetivo. Y claro, lo que vimos en la cámara que estaba en NART que impactó. No, no tenía cargamento para detonar, ¿no? Bueno, Nancy, en realidad, las mediciones exactas van a estar todas dentro de una semana, ¿no? 45,000, ¿cuántas gracias a esos 45,000 suscriptores. Gracias por llegar. Bueno, hola, el administrador de la NASA, Bill Nelson. Es el primer test de defensa planetaria en el mundo. Ese año de trabajo, ¿qué tal la forma de enseñarnos cómo vamos a proteger nuestro planeta algún día? 45,200, ¿qué increíble? Gracias, Rubén. Estamos mostrando que la defensa planetaria es un movimiento mundial realmente. Bueno, Pam Melroy es la segunda en NASA. Bueno, Pam Melroy es la segunda en NASA. Lo que voy a hacer ahora, voy a poner al doble de velocidad de la humanidad. Y para nosotros es el último cumplimiento de nuestra misión. Estoy poniendo al doble de velocidad. Y para nosotros, ¿qué es lo que se puede salvar nuestra casa? Muy poderoso. Gracias, Pam. Ralf, you're in that mock for the moment of impact. We've seen a lot of major milestones in APL's history in space. We're talking the first fly by a Pluto, the first mission to orbit Mercury, and now the first spacecraft to impact an asteroid. What was the moment like for you in there? It was incredible to think, to see how so many years of hard work and creativity resulted in a direct hit of Dimorphos was just a dream. Y es increíble, después de tantos años, poder ver que realmente impactamos. La verdad, dice, nunca en mi vida pude apreciar, tener tanta felicidad de ver que la señal desapareció, que en realidad eso fue justamente la confirmación del impacto. Alonso Cardona dice, histórico. Espero que quienes estemos en este canal sigamos con buena salud y podamos ver muchos más momentos históricos. Especial que es el martes como mínimo. Qué genial que sería. Qué genial. Gracias, Alonso, por la oración del canal. Bueno, nos faltan un poco de likes. Nos faltan un poco de me gusta también, ¿verdad? A ver cómo estamos. 2.600, nada más. Qué poco me gusta que haya. Qué ungasanes. Lo que están haciendo ellos es pasarlo también en mayor velocidad. Lo que quisimos hacer recién. Qué bueno. Impresionante.